Jefe de equipo de Bahía Básquet, quinto viaje impensado seguramente para ustedes. ¿Qué es lo más difícil de organizar, la verdad, de movilizar a un grupo, a este grupo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fernando? ¿Bien? ¿Todo bien? La verdad que sí, que para nosotros fue impensado porque desde un principio esto no estaba planificado y la verdad que para nosotros es muy bueno estar pasando este momento. Exacto. Bueno, la verdad que lo más difícil de lo que fue este viaje fue el tema de... En este, bueno, tuvimos una complicación con la visa, pero bueno, se pudo ser solucionado, no hemos tenido ningún inconveniente. Corriste como nunca. Sí, la verdad que sí, que hemos pasado... ¿Te pusieron a prueba? Por un momento, sí, bastante complicado, pero bueno, los chicos me dieron una mano y Silvia también, así que la verdad que hemos podido pasar un mal trago, pero la verdad que pudimos llegar a tiempo con todo. ¿Hay algo que complica en los viajes? Es decir, lo que sea, desde la salida de emergencia porque son jugadores altos, hasta movilizarlos a todos juntos, o al ser chicos también es más sencillo de llevar adelante todos los movimientos. Por ahí un poco lo que complica para ellos es el tema de la salida de emergencia. Y hoy en día todas las aerolíneas en las que están las salidas de emergencia las están dando en el mostrador y no por internet. Salvo una o dos aerolíneas que podés comprar la salida de emergencia. Bueno, tratamos de venir un poco temprano como para que ellos puedan elegir un asiento de salida de emergencia y tratar de que se sientan cómodos, hablar de viajar, ya que son bastantes horas y por ahí hay varias escalas. ¿Tiene algún consejo a estos jugadores que la mayoría vienen ya con bastantes viajes en sí y demás, ya lo tienen claro? No, bueno, el consejo por ahí que todos les damos es que cumplan con lo que les pide el cuerpo médico, que es bueno, descansar y que traten de alimentarse lo mejor posible, ya que estamos por aeropuerto y por ahí se complica un poco el tema de la alimentación. Pero bueno, se les pide que cumplan con eso lo mejor posible y que traten de cumplir también con las horas de descanso, que es bastante importante para ellos. Y en cuanto a orden, eso ya ni se habla, seguramente. No, 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 eso no, no hay ningún problema. Sí, gracias a Dios los chicos cumplen. ¿Todo bien ahora? Sí, por suerte ahora sí, bueno, esperando la hora de la salida y con una ilusión bastante importante.